Bien, pues en este video vamos a platicar específicamente acerca de los diferentes tipos de pruebas que ustedes van a poder encontrar cuando hablamos de estadística inferencial. Y para eso mencionarles que existen, pues básicamente, dos tipos de pruebas. Unas que se les denomina paramétricas. Y unas que se les denominan no paramétricas. ¿Cuál es el tipo de prueba que nosotros necesitamos? Y habiendo discutido eso, como les decía, estos dos tipos de pruebas se diferencian en que, por una parte, las pruebas paramétricas están pensadas, sobre todo cuando nosotros tenemos muestras grandes. Muestras grandes, a ojo de buen cubero, generalmente es más de 30 casos. Y tienen que cumplir algunas situaciones, como por ejemplo, muchas de ellas exigen la normalidad. O también exigen, por ejemplo, la homogeneidad de varianzas. Generalmente, lo que sucede en estas pruebas, cuando nosotros las ejecutamos, es que se va a calcular un parámetro. Por eso se llaman paramétricas. Por ejemplo, se puede calcular el promedio, se puede calcular la varianza o algún otro, digamos, estadístico de referencia. Y esta es una característica muy peculiar de este tipo de pruebas. Y después vamos a tener otro tipo de pruebas que también se pueden utilizar, que estas se llaman no paramétricas. Las no paramétricas, generalmente, van a ser cuando nosotros tenemos menos de 30 casos, tenemos poquitos casos, ¿no? Y nunca, o generalmente, no probamos o no sabemos si la distribución es normal. Ni tampoco hay ningún otro tipo de supuestos como la homogeneidad de varianzas. Un ejemplo muy sencillo para lo anterior, para poder diferenciarlas, sería, imagínense ustedes que tenemos una hipótesis. Vamos a ponerla por acá. La hipótesis 1 es que las calificaciones del grupo A son mayores a las calificaciones de un grupo B, ¿no? Si nosotros nos fuéramos por la alternativa paramétrica, tendríamos que ver, por ejemplo, que pues ahí tenemos una variable nominal, ¿no? Esa variable nominal es si está en el grupo A o el grupo B, el estudiante. Y la segunda variable que nosotros tenemos va a ser una variable intervalar, que son las calificaciones. Sobre de esto, la alternativa que nosotros tendríamos paramétrica es la prueba T de Student para datos independientes. Esa es la que sería útil para poder utilizar en este caso. Si nosotros tuviéramos muchos casos, viéramos que se distribuye de manera normal las calificaciones y que la varianza del grupo A y del grupo B son similares, son homogéneas, nosotros podríamos proceder a calcular la prueba T de Student para datos independientes. En el caso, por ejemplo, que viéramos, uy, la homogeneidad de varianza no se cumple, es decir, un grupo, por ejemplo, el grupo A se distribuye, imagínense, así. Y el grupo B se distribuye, imagínense, algo así. En ese caso, las varianzas son distintas, no son homogéneas, son distintas. Y por eso es que aquí se empezaría a dudar, por ejemplo, del uso de la T de Student para datos independientes. Comentarles que, como ya lo veremos más adelante, cuando se hace la prueba T de Student para datos independientes, hay una prueba que justo nos dice si las varianzas son homogéneas o no. Esa prueba se llama la prueba del EVEN. Y si nosotros vemos que son distintas las varianzas, se hace una pequeña corrección al cálculo de la T y con eso se solventa la situación. Sin embargo, el problema viene cuando hablamos, por ejemplo, que no se distribuyen de manera normal. Imagínense que la distribución de las calificaciones fuera algo así. O fuera algo así. En ese caso, ahí sí empezamos a tener un problema y dudaríamos de utilizar la prueba T de Student para datos independientes. Lo mismo sucede cuando tenemos pocos casos. Si nosotros tenemos muy pocos casos, por ejemplo, vamos a decir 5 casos o 6 casos en el grupo A y 5 o 6 casos en el grupo B, ahí empieza a ser un poco complicado poder utilizar la prueba T porque generalmente lo que va a hacer es que la potencia en la prueba, es decir, la capacidad de evitar el error tipo 1 y el error tipo 2 que ya hemos platicado, de aceptar o rechazar la nula cuando no lo teníamos que hacer, pues aumenta. Para eso justo es que existe, siempre que veamos que hay una prueba paramétrica, siempre va a haber la alternativa no paramétrica. Y en este caso, si tenemos pocos casos, si vemos que no se distribuye de manera normal, podemos utilizar la alternativa no paramétrica que es la prueba Udeman-Whitney en particular para este caso. Entonces, siempre que nosotros veamos una prueba paramétrica, siempre vamos a ver que existe su alternativa no paramétrica. Y la decisión entre utilizar una y otra, pues se debe básicamente a estos supuestos que tiene cada una de ellas. Finalmente, como nosotros vemos en la prueba paramétrica que mencionamos, que por ejemplo para calcular la prueba T de Student, generalmente se calcula la media del grupo A y también se calcula la media del grupo B. Es una prueba paramétrica justo porque está calculando este parámetro de comparación y todas las pruebas paramétricas lo hacen, calculan la media, la mediana, la desviación estándar, mientras que las no paramétricas, en el caso de la Udeman-Whitney, no calcula ningún tipo de promedio o parámetro. Lo que hace más bien es a través del ranking o del ordenamiento de los casos, es que se hacen las comparaciones entre el grupo A y el grupo B. Esto es interesante porque es la razón por la que se llaman pruebas no paramétricas, porque no calculan un parámetro como por ejemplo el promedio o la varianza.